Pablo quedó del otro lado de la montaña Se quedó muy impactado de la obra Hasta que empezó a suceder Mientras más crecía la obra Más crecía él Cuando todo terminó Pablo volvió a su pueblo Y descubrió que con la obra Su gente, su pueblo, también crecieron En Odebrecht trabajamos para que las grandes obras Se vean pequeñas al lado del desarrollo de todos los peruanos Odebrecht, 30 años de la mano con el Perú Gracias por ver el video